En un accidente de tránsito registrado en el barrio 7 de agosto de Valledupar, perdió la vida un joven de 18 años. Las autoridades de tránsito en el departamento del Cesar confirmaron el fallecimiento de un joven de 18 años, quien iba a bordo de una motocicleta e impactó contra el pavimento. La víctima fue identificada como José Manuel Meyer de Cruz. El siniestro vial se registró la noche de este sábado cuando la víctima se desplazaba en una motocicleta por la carrera 26 con calle 33 del barrio 7 de agosto de Valledupar. Momento en el que al parecer José Manuel perdió el control del vehículo e impactó contra el pavimento. José Manuel fue trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales debido a un trauma cranecefálico severo y politraumatismo que recibió. La policía de tránsito practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. Se conoció que el hoy fallecido residía en el barrio Mareigua Sur de Valledupar.